¿Qué es Andréita? Seguimos con información importante y lo anunciamos justamente al inicio del programa. ¿Qué es importante saber primeros auxilios para controlar la fiebre? Justamente las fiebres saltas en casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? A lo mejor hay algunos mitos que hacemos en casa y no sabemos que no pueden servir. Bueno, hoy los vamos a aclarar. Estamos con Oscar Caicho, obviamente experto en el tema que nos va a ayudar a abordarlo y analizarlo de la mejor manera. Oscar, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Oscar. Oscar, primero podríamos explicar un poquito qué es la fiebre y a partir de qué temperatura se puede considerar fiebre, ¿no? Alta fiebre, ¿no? Por supuesto. Bueno, la fiebre está considerada como la elevación de la temperatura corporal por encima de los 37 grados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese momento ya todas las células del cuerpo se empiezan a alterar un poquito, ¿no? Y se considera fiebre a partir de los 32 grados centígrados. O sea, entonces, si tenemos 36.5, no tenemos fiebre, ¿verdad? No, para nada. 37 en adelante es febrícula y 38 en adelante es fiebre. Exacto. Entonces, me tomo la temperatura y tengo 37.5, entonces tengo una febrícula, ¿verdad? Entonces tengo que estar alerta porque luego va a venir la categoría de fiebre, ¿no es cierto? Perfecto, Oscar. Pero, ¿cuándo lo podemos tratar en casa y desde qué momento ya deberíamos ir a emergencia? Ok. Siempre todo esto se acompaña de algo que nosotros conocemos como un aura, ¿no? O sea, ya la persona no solamente va a experimentar la elevación de la temperatura corporal, sino que también va a existir malestar general, dolor del cuerpo, ¿verdad? Que se llama astenia, cansancio y el escalofrío es acto de no percatarse de estas febrículas. Entonces vamos a tener como que picos de elevación y lo ideal sería tratarla desde esos momentos iniciales para poder evitar que aumente. En casa. Si estamos en casa, por ejemplo, yo he escuchado que estos paños húmedos con agua fría, digamos, sí ayudan a bajar la temperatura. ¿A dónde se la coloca? En la frente, debajo de las axilas, en el abdomen, ¿dónde? Ok. Aquí en la mesita tenemos varios elementos, ¿verdad? A ver, vamos a ponchar la mesa. Que nosotros podemos utilizar para precisamente bajar la temperatura corporal en casa. Ya, ¿qué nomás tenemos aquí? Ok. Podemos utilizar paños o compresas de agua. ¿Con agua fría o agua a temperatura, al ambiente? No se aconseja utilizar agua atemperada, ¿no? Al clima, al ambiente. Al ambiente, ok. No se aconseja utilizar agua helada. Uy, qué interesante, porque hay personas que lo ponen agua, hielo y ahí meten los pañitos porque tienen que estar lo más frío posible. Eso es un error. Eso es un error completo. Es un mito porque más bien vamos a estimular al haber este choque térmico a que exista una hipotermia y el cuerpo, entonces, al pasar abruptamente este cambio de temperatura, voy a tener escalofrío. Y entonces, ¿no es recomendable bañarlos a los niños o a las personas que están bajo una fiebre? Sí, lo recomendable es bañarlos, si es correcto, pero con agua tibia. Siempre agua al ambiente. Sí, porque el agua tibia, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir los poros y va a permitir que ese calor corporal que está dentro de mí salga, ¿verdad? A través de ellos, se nivele. Oscar, con las opciones que tenemos en la mesa. Entonces, bueno, pañitos de agua es lo indicado. ¿Y dónde los vamos a colocar? A nivel de la frente, a nivel de todo lo que son las 100, es decir, al lado de nuestros globos oculares. También vamos a colocarlos a nivel de la nuca, debajo de las axilas. Y también se aconseja colocarlos en el abdomen y en la zona de la ingle, en el abdomen bajo o en la zona de la ingle. Estas zonas es donde mayor cantidad de sangre pasa. Por lo tanto, en el momento que pasa el flujo sanguíneo y al estar en contacto con esta agua atemperada, lo que va a hacer es refrescarse y a perder calor. Ok. Pero no debe de ser abrupto. Por lo tanto, no usar nunca cubos de hielo, agua helada, ni utilizar tampoco alcohol. Porque a veces también se suele utilizar de manera inadecuada alcohol para poder bajar la temperatura corporal. Perfecto. ¿Qué más tenemos en la mesita? Ok. También cuando la persona tiene fiebre, es aconsejable que se esté hidratando permanentemente porque nosotros somos agua. Y perdemos agua cuando se eleva la temperatura corporal. ¿El suero oral es importante? ¿El suero oral o...? El suero oral es lo más indicado. Si no lo tenemos disponible, podemos también nosotros directamente beber agua. Ok. Pero de preferencia, si podemos disponer de presentaciones comerciales, sería adecuado. Perfecto. Ahora bien, este tipo de presentaciones de bebidas hidratantes está bien, pero de preferencia se sugieren utilizar otras soluciones que ya tienen los miel equivalentes específicos. Que ayudan mucho más. Debido a que estas tienen mucha azúcar. Así es. Oscar, Anderita de Gecuenca también tiene una pregunta para ti. Claro. Este tema está muy interesante. Andrea. Así es, Oscar. Quería consultarte en el caso de los niños en su primera infancia, quienes son muchas veces muy sensibles a las temperaturas y las fiebres. Entonces, llegan a unos picos muy altos y hay casos en los que los niños incluso llegan a convulsionar. Por ejemplo, una madre primeriza que su niño convulsione por fiebre, Dios mío, es un escenario que uno no lo quiere vivir. Obviamente, habría que ir, me dirás, a una emergencia, a un hospital. Pero en este caso, como primeros auxilios, ¿qué es lo que tú nos recomiendas hacer cuando sucede? Gracias. Por supuesto. Hay hipertermia, perdón, por temperatura, ¿verdad? Por fiebre. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que procurar mantener la temperatura corporal por debajo de los 39 grados centígrados. Ok. Reconociendo que si llega a los 40 grados, yo tengo el riesgo de que esta persona pueda convulsionar. La convulsión, obviamente, es un método de defensa que nuestro cuerpo intenta mostrarte de ayuda, ¿no es verdad? En cuestiones emergentes. En este caso, también debo de combinar estas acciones que te mencioné inicialmente con antipiréticos orales, ¿no? Con ciertos medicamentos para poder bajar la temperatura corporal, ¿no? En el caso de los niños, serían jarabes y deberían, pues, de darse dependiendo de su peso, ¿no? Ya, obviamente, su pediatra se encargará de esa parte. Oscar, para culminar, las personas que tienen la oportunidad de poner a estas personas que están con fiebre en aire acondicionado, ¿es bueno o no? ¿El ventilador directamente de frente es bueno o no? Directamente no, pero sí tiene que tratar de estar en un área que esté climatizada entre 25 y 28 grados centígrados. No helado ni tampoco caliente, ¿no es verdad? Si no, temperatura adecuada simplemente para que el cuerpo pueda relajarse y seguir. Perfecto. Si siguen estas recomendaciones sencillas, se ven en ese tema. Vamos a estar bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, Oscar, con este tema tan interesante y que es del día a día, ¿no? Que nos pasa a todos. Oscar, por favor, ¿dónde te pueden encontrar si requieren de tu ayuda? Sí, clínica de heridas, ovni hospital, 210-9000, extensión 0. Y la recomendación para todos nuestros amigos que nos están viendo es que siempre, siempre, los primeros auxilios en casa, pero si la situación es un poco más complicada, vaya inmediatamente a un centro de salud que es lo más recomendable. Andréita, seguimos contigo.